¡Echo a su compañero! Cabrona y bonita salió la potranca Pero una cabrona tomó la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Leita en las doscientas, la gente lo dice Cabrón tiene apuro, como la temible Su nombre la yella, solo así de simple Vete en Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Gracias! 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 Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Parité de la cuadra y siempre a la orden El convo es Caquín, así lo conoce Junto con su padre, Juanín, su nombre Carri muy famoso, dos mil duranos Ahí han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!